Cada vez que te miro, yo siento una conexión No sé si será el gol, pero tu mirada con la mía se fundió Yo sé que somos amigos, pero nunca me pasó Enamorarme tan solo por ver tus ojos al sol Estoy pensando en no llamarte, pero las ganas me matan Sé que no debería hablarte, porque lo nuestro es prohibido Y yo quería que sea mía Pero lo nuestro no se puede, hay que aceptarlo aunque eso duele Es que somos amigos, por más mal que eso suene Desde que te vi me llamaste la atención Tu cuerpo contra el mío siempre hay tensión No estás mirada sin pensar como expresión Es que mirarte era una expedición a lo más alto del Himalaya O meterme en el ropero enarnia Es que contigo todo es un viaje, estamos volando pero sin equipaje ¿Por qué? Porque tendría que guardarme, la ganas contigo quiero darte La culpa es mía de provocarte y también la mía por buscarte Estoy pensando en no llamarte, pero las ganas me matan Sé que no debería hablarte, porque lo nuestro es prohibido Y yo quería que sea mía Pero lo nuestro no se puede Hay que aceptarlo aunque eso duele Es que somos amigos por más mal que eso suene